Hoy te voy a enseñar a cómo utilizar la tecnología como un generador de ingresos. Si quieres ganar dinero siendo un artista, estás en el lugar indicado. Aquí vas a aprender a manejar todos los programas que dominan la era digital del momento. En el video de hoy te voy a enseñar a cómo dominar a la perfección el programa Photoshop. Aquí aprenderás a dominar una de las herramientas más poderosas del mundo audiovisual, After Effects. Sé que muchas veces nos preguntamos cómo presentar nuestro trabajo para conseguir clientes potenciales. Aquí te enseño diferentes formas de hacerlo. El mundo del marketing tiene muchas ramas. Vamos a ver con detalle cada una de ellas. Te voy a enseñar a cómo verificar las redes sociales, cómo potenciar tu marca y hacer crecer tu negocio. Voy a darte mis tips y secretos como productor musical, como diseñador gráfico y como especialista audiovisual. Lo que nunca nadie te dijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!